el problema de la meditación es que pensamos que no es productiva pensamos que es perder el tiempo y creo que el problema es que no hemos sentido a dónde nos puede llevar hemos escuchado cosas hemos leído cosas nos han dicho cosas hemos visto vídeos pero no hemos experimentado a nivel profundo realmente que supone en nosotros cuando meditamos por tanto quizá tenemos ideas erróneas y entonces probamos meditamos nos forzamos tenemos que dejar la mente en blanco porque eso lo hemos escuchado pero enseguida empezamos a pensar en cosas o nos ponemos más nerviosos y entonces sentimos que no nos sirve que es perder el tiempo que para mí esto no es que yo no puedo hacerlo y entonces no lo hacemos pero porque no hemos sentido realmente que nos ocurre cuando meditamos cuando usamos esta grandísima herramienta que considero imprescindible pero porque quizá tenemos ciertas ideas preconcebidas respecto a qué es meditar porque quizá estamos en un momento de mucho mucho estrés estamos empezando en este camino de autoconocimiento y entonces todo nos va a mil la mente nos va a mil las emociones las hormonas la química y entonces ponernos así forzados a meditar no es posible pero quizá lo que necesitamos es hacer una meditación en movimiento es decir sal a andar o monta en bicicleta pero no empieces a pensar en mil cosas sino que simplemente vuelca tu atención a lo que estás haciendo si es sentado y respirar lleva tu atención a respirar porque esta idea de dejar la mente en blanco pararla en seco cuando no está construida para esto creo que es un choque creo que es una lucha y por eso muchos lo intentamos no conseguimos nada y dejamos de hacerlo pero quizá la meditación simplemente en primer paso sea un observar es decir cómo estamos cómo son nuestros pensamientos de qué cualidad son cómo de nerviosos nos ponemos si nos sentamos quizá simplemente observar eso porque es un primer paso hacia lo que yo considero que es la meditación y en cuanto saboreas de verdad qué es la meditación y qué efectos tiene en ti ya no hay problema y para mí la meditación pueden ser muchas cosas a veces simplemente es sentarme y relajarme un rato y sentir como estoy a veces es simplemente entrar en vacío es decir quedarme lo más vacío posible hay veces que es estar muy atento y muy presente con lo que estoy haciendo por tanto puede estar en el día a día no sólo durante 5 10 15 20 minutos una hora y luego ya me olvido de todo este estado a veces puede ser también una meditación energética es decir sentarse tumbarse y sentir como hay ciertos bloqueos en ciertas partes y llevar la atención a otras partes del cuerpo para que se reequilibre es decir meditación energética hay veces que la meditación puede ser hacer pesas con nuestras partes sutiles es decir entrenar nuestras partes sutiles entrenar nuestra atención entrenar nuestra energía es decir ponernos fuertes pero en las estructuras sutiles no en el cuerpo o incluso dicho de otro modo la meditación a veces puede ser simplemente dejar ocurrir lo que tenga que ocurrir y observarlo pero sea lo que sea la meditación yo sí que entiendo que a todas esas prácticas es común una cosa que es entrar en otro estado es decir nosotros en el día a día con la actividad frenética de cosas que tenemos que llevar a cabo en esta dimensión y con todas nuestras tareas y no sé qué pues estamos muy enfocados en lo de fuera es decir hacer 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 cortisol es decir la tridimensionalidad las tareas es decir las ondas beta esto se puede medir y hay muchos estudios al respecto puedes estudiar sobre las diferentes ondas y frecuencias mentales que está realmente muy definido pero cuando entramos en meditación parece que funciona de otra manera todo porque ya no estamos ahí tan volcados en lo externo donde todo es beta donde toda esa acción de todo es sobrevivir sino que parece que todo va bajando a otra frecuencia a alfa donde ocurren otras cosas donde de repente las pulsaciones bajan donde de repente estamos más calmados donde de repente se ocurren ideas o vemos soluciones o sabemos tomar decisiones o somos más creativos o estamos más a gusto y tenemos más dicha es decir la meditación sea lo que sea parece que nos lleva a ese estado y ese estado es muy sanador es muy reparador porque no estamos en situación de supervivencia y de lucha sino que estamos en modo regeneración sobre todo si vamos bajando a frecuencias más bajas como sería teta y delta pero ahí ya quizá estamos echándonos una siestecita así que bueno ya no sería lo mismo pero bueno si pasa no pasa nada también puede ser parte de una meditación cinco minutitos de siesta y cinco de atención y para mí esta es la magia de la meditación y por eso la integro en el día a día porque sin ella no podría hacer las cosas que hago no podría ver de manera clara no podría tomar las decisiones que tomo no podría a veces incluso tener las ideas que tengo porque muchas veces necesito ponerme en meditación para entrar en otro estado y ahí conecto es decir para mí muchas veces la meditación es sí cambiar la frecuencia pero por ello mismo sintonizar me es decir cambiar mi sintonía mi frecuencia y por tanto mi antena parabólica con esa cola que conectamos todos con ciertas informaciones se ajustan y entonces yo recibo mejor la información de mí mismo o de las cosas que estoy haciendo lo considero imprescindible y también podría ser incluso una metáfora porque muchas meditaciones son revigorizantes de enchufar el teléfono a cargar es decir si tú tienes un teléfono y lo utilizas todos los días y te sirve para mil cosas pero necesitas cargarlo necesitas enchufarlo que se recargue o incluso necesitas por decirlo así enchufarlo no sólo a la corriente sino a la red para que reciba información yo considero la meditación como esto enchufarme a la red para regenerar porque muchas veces estoy cansado medito un rato y me reenergetizo y también para recibir información es decir nuestra herramienta necesita ser conectada para ser productiva meditar no es improductivo pero si sabemos realmente qué es meditar y lo hemos experimentado si lo sientes en profundo y lo practicas vas a ver que es que es tan necesario que no vas a dejar de hacerlo y ese es el gran problema de la meditación para mí todo está bien no hay maneras correctas o incorrectas de meditar hay cosas que son meditación y otras que no lo son pero hay cosas que se van acercando y que nos van metiendo en el mundillo de la meditación y que están bien no hace falta como machacarse o exprimirse o esforzarse demasiado forzar maneras que hemos escuchado sino que podemos simplemente sentarnos y estar y ya está así es como yo lo tomé la meditación y poquito a poco lo fui descubriendo porque bueno iba habiendo diferentes definiciones de que era y algunas no me encajaban yo trataba de escuchar lo que yo necesitaba y había veces que simplemente era llevar la atención a partes de mi cuerpo había veces que simplemente era llevar la atención a la circulación de mi energía o llevarla donde yo quisiera había veces que era simplemente llevar la atención a mi respiración y como siento que el vientre se hincha se deshincha como va pasando el aire cinco segundos se hincha cinco segundos se deshincha y ya está ya está eso era o había veces que estaba tan alterado que necesitaba simplemente observar mis pensamientos decir madre mía pero y que estaba pensando y cuáles eran mis pensamientos eran pensamientos positivos negativos como me hacían sentir no hacía falta pararlos si tú lo sientes así hazlo si sientes que tu meditación para ti es para tus pensamientos hazlo pero para mí es un forzamiento es una lucha si la mente está tratando de hacer algo vamos a observarla vamos a acompañarla vamos a cuidarla y vamos a ver qué necesita y quizá si se lo damos ella misma va llevando el nivel que pueda sostener porque hay veces que para mí la meditación también puede ser visualizar cosas uy uy un color una idea una sensación incluso algunas terapias que he hecho que ya he contado en el canal son entrar muy adentro y a ver qué sientes qué piensas qué ves energías entonces bueno todo eso está bien no creo que haya malo o bueno correcto incorrecto sí que hay cosas que son o no meditación pero creo que es mejor que cada uno lo decida pero que lo pruebes que lo experimentes y que veas cómo cambia que simplemente hay veces que estás cansado estás malhumorado estás con una vibra que no te gusta espera que las aguas se calmen si acabas de caminar por un río y todas las aguas están embarradas porque se ha movido todo el fondo pero puedes esperar un ratito sentado simplemente esperar un ratito sentado incluso aunque te vengan pensamientos esperas un rato y de repente todo ese barro se va sedimentando y el agua empieza a estar más clara puedes hacer tu meditación eso y ya verás que luego te sientes diferente y que cuanto más lo practicas mejor te vas sintiendo y más cosas desva sintiendo a la meditación y creo que esa es la clave cuando la sientes la experimentas sabes que es muy productiva y sabes que te puede hacer disfrutar mucho ya no dejas de hacerlo porque cuando te gusta algo porque lo vas a dejar de hacer así que si dejas a un lado el problema de la meditación y comienzas todos los días a probar 30 segundos un minuto un minuto y medio dos minutos cinco minutos poquito a poquito puede que la meditación se vaya convirtiendo pasito a pasito parte de tu sendero y si quieres experimentar en vivo una experiencia transformadora con profesores expertos en meditación espiritualidad artes marciales internas y externas técnicas de respiración danza música terapeutas y mucho más está abierta ahora mismo la inscripción para las últimas plazas del retiro secretos del sendero del 17 al 21 de mayo en extremadura españa el retiro anterior fue una experiencia profundamente transformadora los testimonios de los participantes las encuestas posteriores fueron muy bonitos fue uno de esos eventos que no se olvidan porque el lugar la gente los aprendizajes las amistades las risas las transformaciones a varios niveles fueron tremendas por tanto este año llega a la segunda entrega con varias mejoras y variaciones y promete ser una vivencia única si te resuenan estas palabras echa un vistazo al enlace en la descripción y reserva tu plaza y